Pancho Ruego, buenas noches, ¿cómo está? Bien Gonzalo, sorprendido con el video del presidente de la República pateándose a Pinal sin arquero y no chuntándole al arco Una representación pero absoluta de lo que es el Frente Amplio No la apuntan a nadie, una tocaro, chicos Oye, quiero mencionarte un nombre el día de hoy, partir con esto Carlos Díaz Carlos Díaz, sabemos quién es, ¿cierto? Carlos Díaz, presidente del colegio de profesores Ya Me vas a creer tú que los profesores el día de hoy se acaban de ir a paro, sobre todo los profesores que están en el sector estatal Cerca de 100.000 profesores Hoy día no concurrieron a las aulas de los colegios estatales a otorgarle educación a las personas más desfavorecidas de este país No lo hicieron en cualquier día, lo hicieron a la vuelta de vacaciones, los muchachos tuvieron que esperar dos semanas de vacaciones para volver a clase e irse a paro Lo peor de todo es que no solamente hoy día sino que hay una amenaza de por medio, habitual en el colegio de profesores Marito Aguilar también, un saludo un tremendo abrazo, también, se lo ha jugado por la educación en este país, ha aportado muchísimo Si no se cumplen con las demandas que establece el colegio de profesores, entre ellos el pago de la deuda histórica que por lo demás el presidente Gabriel Boric dijo que se le iba a pagar pero al parecer no había plata para pagarse lo que fue nuevamente una mentira más del presidente de la república dicen que se van a ir a paro por dos días más y que si no se solucionan las demandas del sector, se van a ir a paro de forma indefinida Con la educación que tenemos el día de hoy, Marco Antonio Ávila Ministro de Educación, con la cantidad de niños que se defugaron del sistema escolar con las falencias que estamos teniendo sobre todo en los establecimientos estatales, con los resultados del Simpson en la última medición que establece que los niños ni siquiera saben, entienden lo que leen hace la pega, Marco Antonio hace la pega y a los muchachos del colegio de profesores por favor pónganse alguna vez por todas del lado de las personas que importan que son los niños más desfavorecidos de este país porque muchachos, los chicos que van a establecimientos particulares subvencionados o aquellos que van a establecimientos privados el 8% de la matrícula en este país o el 32% de la matrícula el 62% de la matrícula de los colegios particulares subvencionados van a seguir en clase esos muchachos siguen aprendiendo después de todo lo que pasamos por la pandemia después de que el mismo ministro Marco Antonio Ávila reconoció que fue un error haber mantenido los colegios cerrados el colegio de profesores tiene el descaro de irse a paro y amenazar con dos días más o paro indefinido ¿están para ayudar o están para portillar? ¿están del lado de los niños o están del lado de los intereses colectivos? por favor, los niños primero háganse cargo ahí está Pancho Rego junto a nosotros Pancho, ¿cuándo son las elecciones de usted? en mi partido el día 19 de agosto invito a todos los militantes del partido que quieren una conducción distinta una conducción que se les juegue por la idea de la libertad de la sociedad libre todos aquellos que quieren una conducción realmente derecha en el partido a votar el penalista encabezada por la senadora María José Catija por Pancho Rego por don Carlos Larraín don Carlos Larraín para que quede claro por Camila Flores, Cristian Daly, Pablo Izquierda y también la Lucrecia Mena el 19 de agosto aquellos que creen en la libertad que se sienten orgullosos de ser derecha voten por la lista nuestra ahí está Pancho Rego, Paulina Núñez y Galilea Sanaquejar pero que vengan al programa invítatela a Paulina Núñez y a Galilea también invitados, por favor, vengan a debatir sigo presentando a la gente que me acompaña el día de hoy amigo de la casa, destacado abogado la izquierda diario Fabián Puelma, ¿cómo estás? buenas noches muy bien, buenas noches y agradecer la sinceridad de Pancho Rego yo creo que Pancho Rego representa la prepotencia y el desprecio que siente la derecha con los profesores lo dijimos la semana pasada y qué bueno y qué bueno que me lo confirmaste en el primer minuto pero excelente me diste el punto diste el punto en el clavo porque confirmaste efectivamente lo que dijimos la semana pasada y obviamente vamos a partir salvando la movilización de los profesores sobre todo porque muestran y ponen en el centro varios puntos primero y que se entienda una vez y esto es lo que no entienden no entienden los de la derecha no entienden los que están en contra del movimiento docente el agobio laboral afecta a quién a quién primero afecta el agobio laboral al derecho de la educación de nuestros niños y los hijos de la clase trabajadora y el pueblo en Chile eso es evidente primero qué bueno que se haya planteado ese tema segundo ante un gobierno que no escucha ante una derecha que dice que tiene la solución a la educación y lo único que hace son acusaciones constitucionales totalmente fracasadas y homofóbicas obviamente que no van a confiar ni en un gobierno que mantiene la gestión concentracionista en la educación ni una derecha que hace el loco entonces me parece muy bien que los profesores asuman la responsabilidad en sus manos de instalar el tema de la educación mientras todos los partidos tradicionales están hablando de cualquier cosa y no de los temas educativos y en tercer lugar no dame el tiempo porque muchachos muchachos por favor la semana pasada hicimos este saludo y nos llegaron cientos de comentarios cientos de comentarios positivos o de profesores y profesoras y yo quería darme el tiempo para leer algunos por ejemplo es verdad nos tratan como flojos los profesores llevamos trabajo para la casa ni el domingo descansamos continuamente los políticos de derecha ofenden a los profesores en los medios y luego reclaman porque los alumnos no nos respetan Paula Andrea que hagan clase ellos con 50 alumnos en la sala Petu nos tratan como lo peor y no tienen idea de nada por ejemplo otra persona Mónica Olivares totalmente de acuerdo que un parlamentario se pare hoy frente a un curso e incluso mira para que sepan que fui bastante amplio mira primera vez que te encuentro Jimena Álvarez primera vez que te encuentro razón lamentablemente los profesores ya no tenemos vida familiar salimos de la escuela y en casa seguimos trabajando son este tipo de problemas los que están en la agenda así que todo el saludo a los profesores avanzar efectivamente en plan de movilización es recuperar el frente educativo con estudiantes profesores los sindicatos y arriba las y los profesores de Chile ahí está junto a nosotros Fabián Puelma muchachos tengo invitada nueva así que les pido por favor a mis amigos de siempre que se calmen que la dejen hablar que la dejen explayarse primera vez que está acá puede que se ponga nerviosa así que lo vamos a estar ayudando junto a nosotros activista libertaria comunicadora digital independiente ex PDG señoras y señores junto a nosotros Macarena Becker buenas noches Maca ¿cómo estás? Buenas noches Gonzalo muchas gracias por la presentación y muchas gracias al programa por la invitación primero que todo para que me conozcan yo quiero dejar en claro varios puntos primero que todo yo no vengo a representar a ningún partido político yo no vengo ni a defender ni a poner las manos al fuego por un político porque no confío en ninguno de partida soy emprendedora sé lo que es dar trabajo y lo que es trabajar no como quienes no están gobernando hoy en día que pasaron directamente de la universidad al Congreso estoy aquí para representar a todos esos ciudadanos que estamos aburridos del abuso que realizan con todo nuestro dinero aburridos del traspaso a fondos a fundaciones con claro objetivo político todos los pitutos que tenemos en el aparato estatal perdón todo el despilfarro del dinero que estamos viviendo en las municipalidades y en proyectos pilotos sueldos de alta gama en el aparato estatal y luego viene el ministro Marcel con su pacto fiscal a exigirnos a nosotros a buscar aumentarnos los impuestos y apretar más el bolsillo del trabajador sin ellos primero auto exigirse y hacer una revisión de cómo están utilizando los dineros de todos los chilenos así que eso primero que todo hoy vengo sin filtros y sin pelos en la lengua así que un saludo a toda la gente que me sigue porque gracias a ellos estoy acá así que un besito ahí está entonces bienvenida Macarena Becker junto a nosotros arde el chat y ahora sigue ardiendo sigue ardiendo el chat fíjense que en uno de los momentos más complicados de su carrera política está junto a nosotros agradecemos nuevamente su presencia fue de Barbie suspendida Barbie liberada mucha presión mucho whatsapp mucho llamado ojo se meten con ella se meten con todo ya junto a nosotros Paz Suárez ¿cómo estás Paz? muy bien Gonzalo aquí aguantando aguantando si hay una camotera pero sobreviviendo sobreviviendo si podría ser Barbie vetada pronto no pero de verdad que estoy preparada psicológicamente para que vuelvan o sea que más que ya salieron los 30 años a darme una camotera es lo máximo que puedo esperar así que quiero que vengan de vuelta también es válido yo estoy esperando si yo levanto lista me da con el miedo la gente estoy en todo mi derecho de levantar una lista si quiero ¿cómo es eso levantar lista Pancho Rego a ver que sea candidata a presidenta del PPD podría ¿por qué no? ¿por qué militante PPD puede? a ver a ver ¿por qué militante PPD puede? ahora estamos en un escenario interno en el PPD bien duro no es menor porque además el gobierno entero está presionando para hacer una mesa que sea afín a gobierno ¿cómo el gobierno entero está presionando? claro están presionando quieren poner los candidatos que sean más afín a gobierno y no candidatos que sean tan duros con el gobierno como en el caso mío en esta mesa entonces no es menor y la verdad es que yo he visto en los últimos chats a nivel nacional dentro de mi partido poca convicción y mucho de cuidar el trabajo de compañeros y colegas que están cuidando en el fondo la fuente laboral no más que la convicción desde lo que nos mueve como partido hoy día sobrevivir y si para eso pucha tenemos que pegarle a la paz peguémosle a la paz pero hay que cuidar la pega o sea es como que el concepto hoy día desde la convicción ha cambiado mucho dentro del PPD ha cambiado estamos en proceso interno estamos navegando en aguas profundas y en eso no voy a seguir diciéndoles más porque es para otro programa ahí está Paz Suárez yo vi el Whatsapp ojo lo vi no puedo decir mucho ahora pero yo lo vi ya sigo presentando a la gente que me acompaña el día de hoy amigo personal de Basica Lupe se mete en Twitter se pegan unos cruces espero que hoy no venga enojado eso sí amigo personal destacado abogado la bombita humana vicepresidente demócrata Gabriel Emparte cómo estaba una noche ay no me diga nada Basi cuánto me dijiste Basica Lupe le mando hizo una encuesta en Twitter con usted deja que los perros ladren Sancho mira quería partir hoy día saludándolo a todos y todas por supuesto estoy enojado cómo no va a estar enojado a ver primero quiero responderle a Fabián Puelma el problema no son los profesores yo en el último programa hice un llamado señores y señoras y hizo interpelación ni siquiera un llamado estaba aquí sentado frente a mí Mario Aguilar y le dije si no le daba vergüenza después de las vacaciones por qué no hicieron durante las vacaciones el paro por qué las hacen cuando los niños los ponen de rehén y no es con los profesores es con Mario Aguilar es con el gremialismo con aquellos profesores que están hace mucho rato atornillando al revés los niños de primero básico no saben distinguir las letras de la beceria los de quinto básico no saben leer una frase completa y es un estudio de la Universidad de Los Andes que ese día Mario Aguilar me lo negó pero vamos a hablar de Mario Aguilar porque la verdad es que no vale la pena creo que tienen de rehén a los niños creo que los niños son los que sufren este problema son los padres y son los niños más vulnerables que van y comen los colegios y dejan de recibir todas las prestaciones que tienen que recibir se tendrán que hacer responsables de eso ahora yo te escuché ahora me escuché ahora quiero hablarle quiero hablarle a Paredes Paredes si hay que ponerle un arco al presidente de la república si hay que ponerle un arco al presidente de la república ponle un arco más grande porque ni siquiera a la pelota le da bote porque ya no le da bote ni siquiera una pelota yo quiero decir que lo que me tiene más molesto hoy día es que bueno Fabián Puelma que defiende todo esto pero ahí está Andrade otro más que tiene fundaciones que defiendo que defendí a esta gente que defiendo al frente entonces yo quiero saber a Andrade ¿dónde está la plata? ¿dónde está la plata? ¿dónde está? ¿me puedes dejar terminar? bueno entonces no me interpele gratuitamente diciendo cosas que yo no opino cálmate ¿te parece? hagamos ese trato yo sé que te pone nervioso hagamos ese trato no me interpele con cosas que no opino chico chico por favor déjeme hacer ¿te parece? ¿te parece? Fabián Fabián termina ¿tú has recibido plata? no jamás ¿seguro? ni de ninguna empresa ¿seguro? seguro te lo dejo ahí nomás ¿dónde está la plata Andrade? ¿dónde está la plata? ayer presentaste un recurso de reposición nos decís que hay 90 millones en disputa te quiero decir devuelve esos 426 millones de pesos y al gobierno quiero decirle una cosa bien clara y fuerte paremos con el discursito de la indignación moral paremos con el discursito de ay estoy esto es inaceptable llegó la hora que se querellen la hora que se querellen ahora se ejercen las acciones frente a la justicia y el consejo de defensa del estado tiene que activar las querellas en nombre de todos los chilenos porque aquí hay apropiación indebida aquí hay tráfico de influencia aquí hay una serie de delitos que se están investigando en más de 9 fiscalías a lo largo del país por una razón porque las fiscalías empezaron a a investigar aquí no hay querellas de parte del ejecutivo entonces paremos el discursito de la de la Catalina Pérez en calidad de zombie entrando ayer recibida por Jaime Naranjo dos que se que se acostumbran a negar a las parejas porque es de hace tiempo eso mi señora que señora de cual me hablan eso eso hacían y que Luis Cordero se deje hablar tontera esto que las cajas de fondos se roban que los robos son muy cotidianos miren paren con la indignación moral ya nos tienen aburrido nos tiene aburrido la victimización esto como dijo el fiscal Valencia no es un robo común lo que vimos en el ministerio de desarrollo social ahora en el ministerio cultura ahora en el perdón en el en otro ministerio ahora en el en el servicio mejor niñez entonces esto que se andan robando computadores que aparezcan además cajas fuertes en los parques cajas fuertes que no son las que todos esperábamos la caja fuerte que tenía la boleta garantía o no las tenía no entonces hasta cuándo hasta cuándo ya ya llegaron a un nivel en que tienen que empezar a dar explicaciones pero frente a la ley y los fiscales pónganse las pilas y a usted fiscal Almendari le voy a decir una cosa se tiene que inhabilitar porque su señora era parte de democracia viva trabajó en la cancillería y la sacaron el día el día después de que explotó el caso de democracia viva o usted aclara el vínculo con su señora o usted se inhabilita pero no puede hacer las dos cosas no puede investigar y tener a su señora que fue parte de democracia viva ya me aburrieron se acabó se acabó el tiempo de las explicaciones llegó el tiempo de la acción señores y renuncia para esto ahí está Gabriel al en parte junto a nosotros se nota bien enojado ya es el radical más conocido el abogado que destapó el caso La Polar ex candidato constituyente región metropolitana don Andrés se vuelve ayer estuvo en el congreso así es muchas gracias Gonzalo estoy muy feliz efectivamente estuve en el congreso nacional en la comisión investigadora del caso La Polar en este caso por el estallido de las falsificaciones que hubo que estuve involucrado así que me pude sacar una espina que tenía hace 12 años porque hace 12 años cuando participé en la primera comisión investigadora por el fraude La Polar el fraude financiero habían hartas cosas que me quedaron por decir políticas públicas que proponer y que de alguna forma buscan mejorar la convivencia y la relación que existe entre la empresa y la ciudadanía ahí estamos cojitos porque objetivamente no hemos avanzado un ápice en generar un derecho penal que proteja las relaciones de consumo o sea no existen los derechos del consumidor si una empresa le mienta a la ciudadanía en la oferta en la comercialización de bienes y servicios eso no es constitutivo de delito es publicidad engañosa pero no es constitutivo de delito pero si es constitutivo de delito por ejemplo mentirle a los bancos entregándole balances falsos o mentirle al Estado entregándole balances falsos o mentirle a los inversionistas entregándole o sea entregándole también balances falsos pero a la gente no es delito y yo creo que eso había que decirlo es una tarea pendiente que tenemos como país para desarrollar pero no quería decir eso Gonzalo un minutito estoy preocupado pero a diferencia de Gabriel preocupado de problemas de verdad estoy muy preocupado si Paredes me entregó a mí y a los otros 25 mil militantes del partido radical y a los 40 y tantos mil 25 mil militantes del partido radical 40 y tantos mil militantes del partido comunista 30 y tantos mil militantes del partido socialista Paredes es un leviatán que está construyendo Gabriel le manda la minuta a todos y sabe de todo yo creo que no lo deja dormir el señor Paredes al señor no yo no dejo dormir a Paredes dicho lo anterior estoy muy muy preocupado por cómo la oposición está desarrollando su rol ellos están ejerciendo el legítimo derecho de ser tanto o más beligerantes con el oficialismo como el oficialismo lo fue con la oposición cuando la oposición fue gobierno sin embargo siempre es importante relevar la importancia de las fronteras de lo permitido y que nos permiten desarrollarnos en la vida democrática y debemos desde ya entender de que la calumnia y el obstruccionismo son cosas que no se deben permitir ayer hoy y mañana la calumnia no debería ser parte del espacio político degrada el debate público e impide el desarrollo y progreso del país muchas gracias Gonzalo ahí está Andrés Sepulveda junto a nosotros se presentó otro invitado más amigo de la casa es el Barry White de la política destacado abogado asesor de senadores de la UDI cuidado ya junto a nosotros Giovanni Calderón ¿cómo está Giovanni? Don Gonzalo muy bien honrado de estar con dos panelistas tan bellas como Paz Suárez y Maca Becker y el resto el resto también tú sabes que yo como el presidente Orich soy no tengo no 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 tengo sentimientos encontrados una parte de mí como dijo el presidente Orich una parte de mí está perplejo y otra parte de mí está contento yo estoy perplejo porque en realidad este gobierno ha logrado algo que yo creo que es muy difícil que es quitarnos la capacidad de sorpresa en 20 minutos aparecen tres robos de computadores en tres reparticiones públicas distintas ya a nadie le sorprende nada o sea revolución democrática ha logrado crear una nueva categoría de delitos los delitos de camisa sin corbata la verdad es que yo creo que la cosa ya no da para mucho más no hay nadie en este minuto se lo dijo el panelista que habló recién el que habla cosas importantes el mismo que no hay nadie en este minuto que defienda la situación en la que está el gobierno la situación de revolución democrática y particularmente la situación del ministro Jackson y por eso estoy contento porque la UDI a través de su presidente a quien saludo a la distancia y felicito recupera o reposiciona su perfil opositor yo me alegro que a los pocos días de haberse hecho este planteamiento retirarse la mesa de negociaciones en materia de pensiones renovación nacional y republicano estén siguiendo el mismo camino y estén siguiendo el mismo camino en el sentido de mantener cortito al gobierno marcarlo a presión como sería futbolísticamente ya que al presidente le gusta el fútbol así que contento por eso porque finalmente después de todos los ataques que recibió Javier Macaya el tiempo terminó dándole la razón ahí está Giovanni Calderón tenemos otro Galán Maduro perdón es el decano de Sin Filtro destacado periodista junto a nosotros el abuelo Pablo Malte ¿cómo está abuelo? Muy bien Gonzalo muchas gracias buenas noches un gusto de nuevo estar con este panel tan potente he escuchado los tonos han sido tan eufóricos que me me estremece creo que la política nacional está ese es el clima y me parece que está bien estamos en democracia y ser altisonantes a rato puede generar en la población como un llamado a atención un campanazo porque efectivamente el despelote es gigantesco a propósito del despelote el gobierno acaba de nombrar al nuevo director del Instituto Nacional de Estadísticas después de haberse mandado el condoro de haber nombrado hace un mes un par de meses de atrás a una directora que no cumple con la ley con la ley del INE pero quizá era de democracia viva o no vinculada no conozco el detalle la militancia exacta de la señorita pero claramente hubo cinco diputados que presentaron un oficio a la Contraloría para pedir que se aclare la situación porque hay una irregularidad nombran a una socióloga como directora del INE y luego reculan después de este oficio o sea lo que quiero decir es que hay que relevar que un oficio presentado por parlamentarios pone al gobierno en antecedentes de algo que debería el gobierno manejarlo está lleno de abogados son todos especialistas la ley del INE es una ley antiquísima es una o sea lo peor de todo es que lo que se viene es un proceso extremadamente complejo que es el censo nacional de población y vivienda el desfile de millones que va a haber ahí nos tiene que preocupar o sea si tenemos el cagazo que hay con las fundaciones pensemos hay que poner el foco en lo que va a ocurrir ahí y el gobierno tenía dispuesta a una señorita que era socióloga a cargo de una función que exige que sea un ingeniero se corrigió con este oficio pero yo creo que la población tiene que estar atenta a lo que va a ocurrir ahí es francamente alarmante por lo menos el manejo de un censo la cantidad el desfile de millones va a ser impresionante ya Eugé arrancamos el programa del día de hoy